Siempre es un privilegio cantarle a gente hermosa, gracias por la oportunidad, gracias por la oportunidad. Estamos calentando motores, ¿están ready? ¿Están ready? Cuando Tim tiene Tim vale, cuando Tim no tiene no vale ni Tim vale. Están mujeres te dicen sí, sí, si tienes el bling, bling y dinero change change. Mr. Worldwide, my homie and we see, for all the bodies girl in the world we see. And you know she is damn, that's why she's a bodies girl in town. No hay nadie que se mueva como ella, la gente me dice que hasta un ciego puede verla. This girl is like, oh my God, mira, mira, esa exiquesta que quema. Everybody's getting down. Everybody's getting down. El lado izquierdo, hay energía en el lado izquierdo. Yeah. Tremenda José Dora, vendía, usadora, parisea, 24 horas. Tiene siete amiguitas que dicen que son de cora. Mira, si bailas con ella, le dicen la destructora. No para, descorrada. Yo loco que yo la disco vestida de cara. A mí me parió el envidio, pero ninguna ni guara. Ella sabe bien, tiene esos tigueres de ventana. Mucho flow, estilo la reina del swing. Yo quiero verte de nuevo, ella trabaje desde el fin. No hay nadie que se mueva como ella, la gente me dice que hasta un ciego puede verla. This girl is like, oh my God, mira, mira, esa exiquesta que quema. Everybody's getting down. ¡Vaya viva! ¡Vaya viva! ¡Vaya viva! ¡Vaya viva! ¿Dónde está Chile? ¿Tú sabes qué? Yo me siento orgulloso de estar aquí hoy. De esta bandera. Significa mucho para nosotros los artistas. Yo recuerdo en estos 10 años que ha venido el reggaetón acá. Yo recuerdo en estos 10 años que ha venido el reggaetón. ¡Suscríbete! 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 ¡Oye, baby! ¡Conmigo, conmigo, conmigo! ¡Enganche, enganche el sueño contigo! ¡Conmigo, conmigo, 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 conmigo! ¡Anoche, enganche el sueño contigo! ¡Conmigo, conmigo, 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 conmigo! ¡Anoche, enganche el sueño contigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!